Y así es, muy contentos y muy felices, aquí seguimos en medio de esta montaña muy bonita Hemos estado hablando de temas interesantes y ahorita pues vamos a seguir en la busca de la leña Y entre más hallamos, más mejor es Por allí pues ya los muchachos se equiparon con su bolsoncito, agua y todo para seguir caminando Con el bolsoncito, agua no, no, pero aquí andamos, no te preocupes, ahí vamos a tomar Sí, está chulo aquí, esta montaña está bien bonita Y como ya esto estuvo haciendo brisa, norteando, ya cayó leña Va que sí, eso estaba platicando yo con Clara y que a mí me da más miedo cuando nortea que cuando llueve Yo hasta puse una lámina sin calumbo, si le ven por su casa me la regresan Todos los ramones, antes de que aquí arriba hay partes de que aquí volaron techo Bueno, incluso a mí, siempre las láminas de las esquinas ya están destrabadas porque la madera se pudrió Era una cosa tan fea que se veía aquella pala con aquella lámina Sí, suena, mirave allí hay una rama seca, lástima que están este ¿Todo el palo? Todo, perfecto Ajá, lástima que está alto, no se pueden bajar Menchito, mira para acá, Menchito No, Carmelo no se va a subir ahí ahorita Claro, oye, te salió peor que yo, mira No, se me olvidó como se parecen los nombres Se parecen los nombres, pues, mira Si no, aquí, mira Ay, Menchito Ajá, mira, esta se ve que está más seca y aquí podemos acá leña de buena Un rama ahí está de otro palo Ajá Vaya, pero ya ahí déjalo que lo hagan de abajo usted no puede maltratarse Ah, Menchito Ah, pues ya es demasiado Los calambres me van a leña a mis niños No, tampoco Los calambres me van a dar la leña a mis niños Sí, sí, y si a Carmelo le agarra la calambres, ¿le vamos a sobar las canillas? Ah, ya sobo las patitas calquitas en el calambre Pero, este, ¿cómo podemos hacer para que Carmelo ya no padezca de calambres? Sobarlo con manteca y tungo Con manteca y tungo Manteca y tungo lo vamos a sobar Es bueno Vamos a sobar las patitas en el calambre Sí ¿Está dispuesto, Carmelo? Oye, chau Mire, yo no padezco de calambre Carmel, pero en las patas no, Menchito Las patas están en las pantarrillas En las pantarrillas para arriba o para abajo Yo le voy a enseñar, Menchito, cómo se va Entonces, y para ella le agarra y yo le agarra bastante bien Ah, es que la verdad Fíjate que última vez estos han andado bien Esa es la verdad Si Carmelo sigue la idea de ser infiel No, pero es que No, ni me vas a ser fiel Lo que pasa es que a Caro hoy últimamente Como que le he visto de verdad demasiado amorosa con tramello ¿Quién le llevo la bolsa en yo, Caro? No, Menchito No, le llevo mucha cara con el tuyo ¿Cómo va a tener que estar en mi bolsa? Ah, ah No, mi niño, ¿cómo va a creer? ¿Dónde está mi viejito? ¡Ah, Carmelo! ¡Ah, Carmelo! ¿Qué pudo, Carmelo? Vaya, vamos a ver Vamos a ver si Caro Se le queda callado, Carmelo Tienen que cuenteárselo a usted también Ajá Porque la Caro se lo está cuenteando a usted y a usted Si yo a mi Menchito Yo le enamoro un poquito ¿Dónde está mi Menchito? ¡Ay, mi niño! Pero lo raro, lo raro, Ramón Que cuando le acabe le dice ¡Ay, qué bonito! ¡Carmelo! ¡Qué pudo, me deja! No, yo no lo voy a hacer No, deja que lo amase ¡Míralo! 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 ¡Ah, dos, tres, pero mire! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, Menchito va a hacer más huevos! ¡No, no, cariño solo yo! Pues sí, pero ¿está más bonita caro o no es mí? ¡Mire, está más bonita carita! ¡Ah, estás oyendo a novení! ¡Ah, estás oyendo a novení! ¡Ah, estás oyendo a novení! ¡Después! ¡Alejalo, de Ramón! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo que pasa es que no ha oído el dicho que el caldo de gallina viejo es más sabroso ¡Ah, por eso! Yo lo agarré la versión por eso Caldo de gallo viejo ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Vos por eso lo estás haciendo? ¿Por qué? ¡Ay, niña, de gallo nunca se hace caldo! ¡No, no, no! ¡Nunca blanda! ¡Ja, ja, ja, ja! Y sí que el caldo de pollita tierna es más mejor ¿Es más vitaminado? Sí, más vitaminado Y más sustancia tiene Y la sustancia es mejor Entonces quiere decir que aquí a esta gallinita pues le va a pasar potasio a usted le va a pasar calcio ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Inyección babosa! ¡Ja, ja, ja, ja! Carmero lo que quiere decir de que como él ya está más mayor de edad ¡Claro! Sí, el caldo de gallinita tierna le va a pasar bien para los calambres ¡Ah, ja! Y si no lo va a hacer más joven a él ¡Vaya, la sopita es mejor! Sí, es mentira y si no voy, Carmelo No, es que es por los calambres, dice él que le va a ayudar Sopa de menudo quiere él Ajá, sopa de menudo Bueno, pero en fin si Caro anda bien cariñoso ahí pues está bien que... ¿Quiere un maicero quiere? Sí, mira, tú, ahora me gustó el maicero Yo sí me preocupo por él porque imagínese ese dolor ¡Claro! No le hacía falta ¡Ay, Menchito! Qué pregunta la suya ¿Cómo no me va a hacer falta? Porque yo... Si cuando uno vea este bigotito espeso yo me hace falta Mira, yo me hacía falta de andar con usted yo ayer todavía la extrañaba porque fui todavía allí y carita nada que no lo haga Menchito, yo no pude andar tranquila ¡Claro! Claro, en realidad Sí, porque mirad yo sé que antes allí vos pues cuando hacíamos los sketches vos sí andabas con él pero porque era sketch, era show Ajá, pero ahora en realidad Ajá, y ahora en realidad Pues es que problema ese es el detalle, mi Ramón Bueno, no es problema para mí no es problema No es problema Pero para él sí para él sí porque es mi mujer, caro El día que me vine de ahí es de donde don... Will ¿Donde don Will? ¿Te recuerdas que solo ahí leí la mano? Sí, sí, por eso estoy resentido con usted todavía Yo me quedé triste Y ya después de... Mira, don Will creo que lo salude que ya me venía María no me dijo que ese día yo ese día estuve chucopalada las caras en las caras ni comer, querida Sí No, no comí Mira, don Ramón que ese día venía y él le dijo No, no lo que traigo No había pensado a poco a seguir a mi menchito Le llevamos carita a los M-boiles Sí Pues sí, caro Entonces sí lo estás haciendo de a de veras Sí Sí, la verdad sí, don Ramón yo sí me enamoré de Carmelo que hicimos el sketch De a Carmelo ¿Cómo que le parece? Ah, está viando ¿Para que sí? Sí ¿Usted gusta de esa? Ajá, Carmelo pero usted está dispuesto a... Sí Ahorita ya va a quedar aquella casita vacante Esa, eso iba yo fíjate Cómo es eso que Carmelo Carmelo está acompañado con la señora y cómo es eso que para estos tiempos va a estar traicionando a la señora No, no la está traicionando acá de un solo le va a decir usted Mira, lo único que sí yo quiero ver con mis propios bambitas cuando ellos estén juntos en esa casita vieja donde la mujer de Carmelo lo va a dejar a él solo allí Ahí se va a quedar solo carmen No, no y entonces a Carmelo cómo que va a andar con la caro y va a estar con tu señor a la caro va a dejarla sola ya va a llegar otro más abusado Sí, bien como aquel dicho de que los 30 edificios va a tener dos ajá, dos edificios y miramos bien se le va a conceder a Carmelo y a la caro que le van a dejar la casa vieja para ellos dos como se lo dijo la vieja ajá va que mejor cabrón de verdad le van a salir nicho y hecho unos pollos unos patos sí tenemos fe de caro de irte a visitar ahí con Carmelo los pollos ya están todos y los patos va a dejar un millón se los van a dejar a caro ajá es que la esposa se dijo que le iba a dejar el polletón le iba a dejar una mancuerna de pollo y la tuta cargada también no claro porque si Carmelo ella de bondadosa lo está haciendo si los dos están enamorados ustedes Carmelo tiene que decidirse dejar a la señora para recoger a la caro que dijo que va a estar con los dos dejemos los que vivan el momento sí vamos a seguir buscando leña mejor vamos Menchito todos modos caro dice que no tampoco no para que se descanse la sombra vengase vamos a seguir buscando leña si don Ramón porque como Carmelo le hace daño está buscando leña ajá mira mira sentando acá a Carmelo claro pero ya lo hubiera llevado mira a aquella cueva a Carmelo le gusta estar en las cuevas no tampoco fíjate yo no sé si lo he notado o no sé qué pero la Noemi está celosa la Noemi está celosa va que sí Mariela la Noemi está celosa que decimos si yo cambiara a Darwin sería por otra persona pero con Carmelo como que es la manzana que me trague yo yo cambiara a Darwin por otra persona pero con Carmelo no no quiero volver a jugar yo siento que sí va Mariela no lo cambiara no lo cambiara tampoco Benjamin por mí no cambia ni por mí cambia ay dios hombre el amor es rico el amor es rico ajá porque mire porque yo soy de una sola persona estoy con él o no estoy con él pero no voy a andar buscando lo que no he perdido pero si ya no estás con él no puede ser de él soy solo mía porque no voy a andar buscando otro hombre hasta que el hombre te busque a vos estás oyendo a Benja así que no eso queda para los grandes sinvergüenza para mí no sinvergüenza este hombre es el negro por favor es que si me cuentas no somos nosotros ajá es que no que pasó Mariela porque este carnalo es como algo yachinado ajá eso que pasó estilos japonés ah es un balin de un choucille de los chounciles de aire choucille, choucille a ver cómo se dice si esta bien metido mire Mariela este palo ya no tiene ni corazón esto es la mencho carmelo como se siente hoy que caro lo está atendiendo a lo último como usted dice ni su esposa lo atiende así va porque mire carita y como anda anda con todo que dice usted cree que la noemí está celosa o no hay que pintarlo como el jardín tiene flores y también hay este bueno hay que seguir entonces caminando porque carmelo puede caminar sino que le ayude caro no puedo caminar a pues si aquí vamos a seguir buscando leña porque ahorita todavía no hemos sacado ni la mitad todavía de leña peligroso me le den calambre manda crea para sobalo si no lo vamos a meter por aquí para llave por aquí lo vamos a meter menchito pero todo el día lo va a andar cargando todo el día lo va a andar así oígame o si quiere que los dejamos solos a ustedes todos nos vamos nosotros carmela y como está no puede hacer mucho este jaja mucho este la razón no puede hacer fuerza brujo si le sacas canas usted la vayas a comer vos y por qué se comen las canas no me estaba diciendo no los piojos jaja hoy tiene un animalito la cara si alguien tiene piojo le voy a comprar un champú para piojos mariela como ves esta pareja vos es la pareja del año pero yo creo que a la caro si le va a dejar buena navidad va que si yo no olvido el año viejo porque me dejó a menchito ahora si vos no carmelo buen regalo le va a dejar el año 2019 no pues si buen regalo un buen recuerdo no por si el 2020 vaya por si le agarra la noche y le trae venja yo le voy a regalar una lampara carmelo no el no ocupa lampara pero no bien tiene que porque eso no es oscuro ya el carmelo ya es oscuro el regalo de navidad viejo agarra carmelo o le ponte bateria y acompra la masca de pan bueno aquí se le pone la bateria si ahi se le pone el coco y el coco con el pan si casi entera esta pero si quieres dejame le vamos a buscar una leña va que si vos por qué ahi le vamos a dar la lampara por si el caso es necesario que la utilice como que estamos en la montaña esta oscuro ajah se vayan a no prende ese carmelo esta seco ese palo tambien estoy viendo que esta muy podrido esta podrido ajah cerquita esta la leña aqui es que yo no tengo mucha confianza dejarlos solos aqui si pueden salir entraron dos y salgan tres ajah dejemoslos solos que disfruten en lo que se sienten dejemosle nosotros porque es malo hacer este si vosotros no es que ahorita vamos a estar como clavos que dice benjamín mira ramon como dijo la mariela esta no es la isla de la mar pero la montaña de la mar vaya los vamos a dejar pero no mas un par de unas dos horas a principio de este año que viene tenemos una sorpresa que van a chinear vaya los vamos a dejar media hora no mas solos vaya pues no me esten corriendo claro si asi como esta ahorita el norte es peligroso bueno pues ahi nos vamos despidiendo entonces de carmelo y caro pues vamos a esperar que todos que se porten bien no vayan a estar haciendo travesuras y por aqui vamos a seguir no bueno y mientras nosotros vamos a seguir aquí en busca de la leña invitando siempre a los amigos suscriptores que no se despeguen de go play en este día tan feliz saluditos para todos y recuerden estamos en época de navidad año nuevo asi que dale la bienvenida allá al 2019 nos vemos en un proximo gracias